Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a hacer unos bagels saludables y deliciosos. Tomamos nuestros champiñones y los sofreímos con nuestras especias favoritas. Tostamos nuestros bagels. Preparamos nuestro aguacate en torrejas. Preparamos nuestro hummus. Este hummus de hecho es casero. Si te gustaría aprender cómo hacerlo, ya tenemos un video en nuestro canal donde te enseñamos. Lo agregamos generosamente en nuestro pancito. Colocamos el aguacate. Delicioso. Miren lo que hermoso. Encima colocamos los champiñones. Y le agregamos un toquecito de paprika. Porque pues, nunca es suficiente. Y listo amigos. Escuchen esa crocancia. Qué delicia. A disfrutar. No se olviden de darle me gusta a este video y suscribirse al canal.